Los comunarios de la provincia de Tiraque y los dirigentes de las bases de la Federación Única de Centrales Unidas se mantienen firmes en los puntos de bloqueo, hasta lograr las elecciones judiciales y la renuncia de los ex magistrados. Ha dicho claramente que los bloqueos van a continuar a pesar de las amenazas. Denuncian que cualquier cosa que ocurra en los puntos de bloqueo, el responsable será David Choquehuanca. A todo el país, a través de las redes sociales, Radio TV, Soberanía, Red Multimedia, Causa Churuncoca. Noveno día del bloqueo nacional declarado por el Pacto de Unidad, exigiendo las elecciones judiciales y también exigiendo el respeto a la constitución política del Estado. Varias autoridades de gobierno, algunos dirigentes, han indicado que no existe bloqueo en Tiraque, que está totalmente libre y a razón de eso la población acude a comprar su pasaje y se encuentra con los puntos de bloqueo. Están desinformando y algunos medios de comunicación se prestan a esa desinformación. Estamos con la Ejecutiva también acá y coordinando con sectores sociales del municipio de Tiraque, pero también acá Centrales Unidas firmes en este punto de bloqueo. Hermana María, importante, noveno día del bloqueo nacional, ratifican que van a permanecer en el lugar hasta tener fecha de las elecciones judiciales. Muy buenas tardes. Justamente estamos acá en la provincia de Tiraque, no solamente Centrales Unidas. Está nuestra provincia con sus regionales. A pesar de los atropellos, intentaron con la policía, con sus funcionarios desde Egipto y Cochabamba, intentando confundir a nuestros hermanos, hermanas, primero de Tiraque, pero también hacia a nivel nacional. Por ejemplo, desinforman de que en Tiraque no hay bloqueo. Estamos acá no solo de Centrales, están en las regionales con sus bloqueos. Por ejemplo, está la regional Cuari, que está al otro lado. Entonces, nosotros somos una provincia. Tiraque, Tiraque, estamos en bloqueo, noveno día firmes a poder lograr el objetivo que son las elecciones judiciales hasta que la Asamblea Nacional apruebe esta ley corta para llevar y ponga fecha, pero también la renuncia de los exmagistrados. El pedido de renuncia de los exmagistrados es el respeto a la Constitución Política del Estado, en el cual están nuestros derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, por aquello que tanto se ha luchado. Hoy no podemos permitir nosotros que esa Constitución, la Carta Magna de nuestro Estado, sea apesoteada. Entonces, en ese sentido, seguimos firmes y también felicitamos a nuestros hermanos que entiendan esta situación, saben cuál es el pedido, que no solo es para esas personas que estamos en puntos de bloqueo, sino para todos los bolivianos y las bolivianas, porque ahí están nuestros derechos y se están sumando. Vemos a día sumarse dos, tres puntos más y eso a nosotros nos llena de fortaleza y vamos a seguir con firmeza a pesar de las amenazas. No tenemos miedo porque estamos con la verdad y así lo hicieron nuestros padres y así estamos. Y vamos a hacer espectacular nuestra Constitución Política del Estado. Ayer en horas de la noche el ministro de Gobierno ha ratificado que existe orden para desbloqueo. Si no es a través de los uniformados, como lo han hecho en Caracollo, donde nuestras hermanas de Pollera están infiltrándose funcionarios, están infiltrándose policías de civil. Venimos de la región de Vacas de Arani y hemos visto pasar funcionarios de gobierno. Están con el doble discurso, llaman al diálogo y por debajo están dividiendo a las organizaciones y también están buscando un desbloqueo con puros funcionarios. Eso es verdad, ¿no? Y eso también queremos denunciar. Acá mismo intentaron, pero con la verdad siempre se logra. Y así lo hemos podido unificar, Tiraque, porque Shinouta es Tiraque. Y lo hemos dicho la verdad y los hermanos se han sumado. Intentaron con sus funcionarios, amenazan a nuestros dirigentes, amedrentan, condicionan, pero la verdad siempre va a primar porque estamos con la verdad. Y vamos a seguir y agradecemos a aquellos hermanos que se suman, que también entienden la situación, el bloqueo. Pero queremos decir, cualquier cosa que pase es entera responsabilidad del señor Chequonca. Él tiene la responsabilidad de convocar una sesión ordinaria y aprobar la ley corta de elecciones, sencillo, y tratar que esos exmagistrados renuncien. Son dos temas fundamentales para nosotros. El gobierno nos amenaza a sus ministros. Estos señores están gracias a nuestra gente que estamos en estos bloqueos y así los hemos dado en la silla presidencial. Hoy ellos, por moral, deberíamos denunciar e irse. Porque ellos, quienes están llevando a las crisis, quienes están llevando a este tipo de movilizaciones, se ha ido paso por paso. Se ha hecho vigilia, se ha hecho, prácticamente, hemos hecho tantas exigencias y los ampliados se han determinado en los congresos. Hicieron caso omiso y se ha advertido de no hacer caso. La petición de la población va a ser el bloqueo de Dios. Y en la convocatoria de pacto de unidad estamos cumpliendo, hermano. Pero con la firmeza de hacer respetar nuestra constitución política del Estado. No le tenemos miedo, porque los ministros son nuestros funcionarios, son nuestros empleados del Estado que están en la obligación de servir a este pueblo y escuchar a este pueblo que está movilizado. Este bloqueo y las pérdidas son responsables. Ellos deben responder, exmagistrados y señor Chukwong, porque ellos provocaron este bloqueo, no el pueblo. Hermanos, hermano, estamos firmes aquí para hacer respetar nuestra constitución política del Estado. Hermanos, a través de su autoridad hemos dado seguimiento sobre el caso de la masacre de Guayani. Se ha marchado dos veces de Caracollo hasta la sede de gobierno. Nos han esperado con una plaza Murillo totalmente rodeada. Habría que recordarle a algunos ministros y al propio presidente y vicepresidente que la democracia la han recuperado hermanos que han sacrificado y en el caso de las seis federaciones. Esta democracia ha sido recuperada por el pueblo y lamentablemente el gobierno está autorizando, ordenando para que los uniformados acribillen al pueblo mismo. Es eso, ¿no? La verdad, el presidente Lucho Arce, la vez que nos reunimos con los hermanos víctimas de la masacre, tanto sacaba y sin tanto, prometió justicia. Soy testigo de aquella reunión porque era el representante apoderada de las víctimas de Guayani. Nos prometió justicia, priorizar, pero hasta la fecha, hermano, no existe tal. Audiencia tras audiencia van postergándonos y por lo tanto, pues, está la justicia en nuestra Constitución. El acceso directo a la justicia es en ese sentido también la movilización por justicia. Por eso decimos respeto a nuestra Constitución. Está el derecho a la educación, a la salud, a la justicia económica, política, social en nuestra Constitución. Si a nuestra Constitución no están respetando todos nuestros derechos están pisoteando, hermano José Luis, es por eso estamos movilizados y por aquel, y por lo que pase, será su responsabilidad. Este gobierno juró hacer, respetar, juró dar justicia a nuestros hermanos, pero que lamentablemente va postergando, pues, de seguro, de seguro, quién sabe, tienen un trato con la señora Áñez porque a ella le quieren sacar libre. Un gobierno democrático no dé justicia a la población es un gobierno derechizado para nosotros y por eso exigimos que realmente se atienda y por eso queremos decir a la población todo lo que está pasando en nuestro Estado con ese bloqueo es responsabilidad del señor Chequehuanca, pero también de los ex magistrados. A quien se debe procesar por todas las pérdidas son a ellos, porque a ellos se les ha exigido que cumplan la Constitución. No lo hicieron, estamos inmovilizados en nuestros derechos. Quienes deben responder son estos señores. Gracias a la posición de las organizaciones sociales del municipio de Tiraqui, la Federación Centrales Unidas también. Escuchemos el... ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡Fusil, mitraña, el pueblo no se calla! ¡Fusil, mitraña, el pueblo no se calla! Es la forta. ¿Quieremos compañeros? ¡Justicia! ¿Qué queremos compañeros? ¡Justicia! Compañeros, nosotros queremos elecciones judiciales. Si en caso no se salen compañeros, los magistrados, no vamos a ir compañeros a nuestras casas. Nosotros compañeros hemos salido comprometidos de nuestras comunidades a hacer cumplir a estos... Vamos a votar a estos magistrados autoprorrogados compañeros. ¡¿Qué queremos compañeros?! ¡Elecciones judiciales! ¡Senuncian a los magistrados autoprorogados! ¡Fusil, congo, cobrado! ¡Fusil, congo, cobrado! Gracias, presidente. ¡Fusil, congo, cobrado! ¡Fusil, congo, cobrado!